Un estandarte de nuestra música se podría decir, algo así, uruguayo nombre, charrúa, hay unas banderas uruguayas y arriba mil y va a instrumentar, su tierra, nuestros hermanos, vecinos, integrantes del cuarteto imperial, muy bien, cuantos años de música, cuantos años de bailes, cuanta gente ha sido procreada por su culpa, después del baile, antes era lindo no, porque de repente usted estaba tocando en el escenario y veía como ya se armaban las parejitas, ¿no? En el playón, como una joven que te dice ahí en los humanos, ahora que yo lo sigo, uruguay, el escenario, el material, el playón, ahí arriba todo, cojado así, y ya sabía como se armaban las parejas, ¿eh? Hay que tener cuidado, ahora qué pintosa el trabajo de hoy, ¿eh? Este cambio de look, tan juvenil, ¿tiene algo que ver con su perfecto Facebook? Ah, más o menos, las cosas que uno se ve esperando, ¿no? Se es de espacio, me ha llegado la solicitud de solicitud, me dio miedo, ¿no? No, lo que sé, es entrar por la duda, porque hoy todo pasa por ahí, hoy pasa todo por las redes sociales, me gustaría volver a otra vez, a la época suya, por ejemplo, pero hoy, ¿por qué? Tiene Twitter, Instagram, ¿cuál? Twitter, eso que dame un RT, le pongo un like, ponemos un rechiquito, me gusta, Instagram, meter las fotos, ¿es esto? Así. ¿Usted tiene Tinder? Yo no voy a decir nada, pero mucha gente se rió acá cuando dije Tinder, ¿eh? Hay muchos piratas por acá, ¿eh? El Tinder yo le explico, me contaron qué es. A ustedes llega su teléfono ese de 42 pulgadas que tiene, a un trache de parra 5,4. Le aparecen las fotos de la chica y usted, cuando tira para la derecha, ¿cómo le gusta? Cuando tira para la izquierda, ¿cómo no le gusta? Y te elimina directamente. Si a la chica que usted rió derecha, que le gustó, le hace lo mismo, le avisa. Llegó una policía. Me contaron. No, yo no puedo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Atento. No, yo no puedo, acá no. El lindo sería un día de salud. Cuando se abordaba un poco de la intimidad, cuando uno se conocía, a través del olfato, del olor, de la piel, de la caricia, del beso, y que las fotos no quedaban en un celular, ¿saben qué? Se sacaban con la mirada y se guardaban en el carrete del corazón. Ruego a Dios que siga habiendo poesía, que sigan existiendo los románticos que le dan flores a su mujer, que le escriben notitas, y que no esperen un like en las redes sociales. Que sea de verdad. Un fuerte aplauso para nuestro querido Gerardo Gross. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!